Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo evangelista del Señor David Santiago. En esta semana mayor, gloria al Señor, queremos traer una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Se encuentra en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, verso 5 en adelante. Como ven, no andamos predicando. Acerca de nosotros mismos, predicamos de Jesucristo, es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Quiero hablarte claramente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en estos tiempos que estamos viviendo y en esta semana donde celebramos la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas veces no entendemos el por qué estamos aquí y estamos con un propósito, el propósito de cuando Dios entró en nuestro corazón y a nuestra vida, nos separó, nos señaló. Y ya no nos servimos, no nos ceñimos nosotros, sino Él nos ciña a nosotros. En este tiempo de reflexión, en este tiempo, esta semana donde todos recogen sus mentes espiritualmente hablando, quiero traerte, creo el Señor, lo que realmente somos en Dios. Somos sus hijos, somos sus escuderos, somos aquellos, creo el Señor, que llevamos el mensaje de salvación. Y hoy yo quiero traerte lo que el Señor puso en mi corazón. Y es que en este tiempo le dejo una oportunidad a Cristo, al único que puede salvarte, al único que puede restaurarte, al único que puede cambiarte, al único que puede transformar tu lamento en alegría, que lo dejes entrar en tu corazón. No es una religión más, es que tengas una relación con nuestro Salvador. Aquel que dio toda su sangre y vertió toda su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es un buen tiempo que podamos comprender y entender que Cristo llamó a un pueblo, con el Señor, a una humanidad, a que reconciliemos nuestra vida y nuestro ser ante Él. Porque para eso Él vino a esta tierra, para reconciliar aquello que se había perdido, en pecado, en delito, con el Señor. Ahí Dios quiere que nosotros demos ese paso. Y hoy yo te invito, audiencia que me estás viendo, da el paso de fe. Dile a Jesús, entra en mi corazón. Cámbiame, transformame, restáurame. Hazme una nueva criatura. Yo quiero ser diferente. En este mundo que está pasando tantas situaciones y tantas cosas, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser transformado. Yo quiero dar la luz que tú has puesto en cada uno de nosotros. Y por ende, te quiero hablar claramente lo que dice este pasaje bíblico que acabo de leer. Y es que tenemos que dar lo que por gracia hemos recibido. Y yo he recibido la salvación de mi alma. Junto con mi casa, con mi familia. Junto con nuestra congregación de donde hoy estamos llevando este mensaje. Desde el templo donde nos congregamos con el Señor. Y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un buen tiempo de reflexionar y entender. Que tenemos que dar aquello que Él nos dio. Él nos dio una luz poderosa. Él nos dio un poder sobrenatural. Que tenemos que entregarlo con el Señor a cada uno de los que nos escuchan. Y hoy yo te invito a que tú puedas tener parte con nosotros. Y ser también luz. Y también tener ese poder que Dios quiere entregarte. ¿Cómo lo puedo hacer, hermano? Sencillamente entregando tu vida por completo al Señor. Dale una oportunidad a Jesús que cambie tu vida. Dale una oportunidad a Jesús que transforme toda tu casa. Todo tu interior. Transforme tu mente. Y sobre todas las cosas te haga una nueva persona en Él. Acuérdate de algo. Él demostró todo su amor para salvación de todos nosotros. Dale una oportunidad a Cristo. Yo te invito a que si hoy quieres aceptar al Señor. Levantes tu mano allí en tu hogar. O donde no estás viendo. Y repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Te acepto como único y exclusivo Salvador. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Transformame. Perdona mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y en este momento soy salvo. Por la fe en Jesús de Nazaret. Dale una oportunidad a Cristo hoy. Y hoy te invito a que visites un lugar. Donde puedas adorar al Rey de Reyes. Y Señor de señores. Y decirle que como Él entregó hoy esa luz. Tú puedas ser de bendición a otro. Y puedas transmitir lo que hoy Dios te ha entregado. Así que Dios te bendiga. Y Dios te guarde.